Este soy yo, aparentemente feliz hasta que... Como todo el mundo, supongo. Pero hoy he quedado para disfrutar de un buen día de playa con mis amigos. No estoy muy seguro de esto. No me siento preparado para salir de casa como si nada. El recuerdo de ella aún sigue vivo en mí. No quiero que mis amigos lo pasen mal por mí. Han organizado esto con su mejor intención. El día pasará pronto, espero. Así que pondré la mejor de mis sonrisas. Y allí estaban, esperándome. Y bueno, ¿qué tal, Moy? Bueno, más o menos. ¿Y ustedes? Pues aquí, esperándote. ¿Crees que hoy podrás estar mejor? Sí, eso espero. Que sí, muchacho. Ya verás que no te vas a acordar de ella. Verás que lo pasas genial. Pues corre, vámonos. Nadar nunca me había molestado. Me despejaba la mente. Y era lo mejor que podía ser en ese momento. Tomar el sol también era otra opción. Tenía que olvidarme de ella. Solo me había traído lo peor de mí. Me había destrozado en las más terribles ocasiones. Me había quitado el sueño, la tranquilidad y la ropa, sustituyéndolos por la duda, el temor y el dolor. ¿Y si jugamos a la pelota? Típica excusa que pondría alguien cuando va perdiendo. Pero venga, vamos a jugar. Mi felicidad, al igual que esa pelota, se vio afectada y desapareció de la noche a la mañana. Por suerte o por desgracia para mí, siempre están ellos, mis amigos, con las mejores intenciones, aunque no las mejores ideas, pero en mi mente permanecía ella. Aunque sé que a mis amigos les hubiera gustado quedar un par de horas más, entendían que yo no podía seguir allí. Tocaba recoger. Al final había terminado mi día. Aunque aún me quedaba una última cosa por hacer. Oh my god. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!